Así que, bueno, lo que venimos aquí a hacer esta mañana es a defender las inquietudes de Rioja Alavesa, a defender a los viticultores, a los bodegueros, a todos los productores de uva de Rioja Alavesa dentro de Rioja. Venimos a defender a toda la economía de la comarca de Rioja Alavesa, pero también dentro de la denominación de origen Rioja. Venimos a defender a todo el sector enoturístico de Rioja Alavesa y también vitiminícola para que dentro de la denominación de origen Rioja tengamos más presencia y más influencia y también para enfrentarnos a todos aquellos que, usando un espíritu nacionalista, intentan dañar incluso la economía de esta zona. Así que, sobre todo, desde el Partido Socialista vamos a apoyar todos los intereses de la comarca, de la producción de vino, para tener más fuerza porque Rioja es nuestra tarjeta de presentación a nivel internacional y además su nombre procede de esta zona que no es otra que Rioja Alavesa. Así que, todos los viticultores, todos los productores, todo el sector enoturístico tienen el Partido Socialista su aliado para defender sus intereses de Rioja Alavesa, los intereses de toda Rioja Alavesa dentro de la denominación de origen Rioja. Muy buenos días, muchas gracias Cristina y muchísimas gracias por acercaros hasta aquí. Sabéis que estoy en ruta recorriéndome todos los pueblos de Euskadi, fundamentalmente para explicar el proyecto que tenemos los socialistas vascos para la próxima legislatura en Euskadi, cómo vemos la Euskadi del futuro, pero también y muy importante para escuchar a la gente que vive en todos los rincones de Euskadi. Y no podíamos faltar los socialistas vascos aquí en Rioja Alavesa, donde siempre hemos estado pegados al terreno, pegados a las preocupaciones de la gente que trabaja en el sector primario, en el sector turístico, que tanta revitalización está dando a esta zona, pero también conscientes de que enfrentan problemas también serios. Por eso hoy me he acercado hasta aquí para conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes principales y para explicarles que los socialistas vascos somos garantía. Somos garantía de que Rioja Alavesa tendrá la distinción que merezca por sus viñedos, por su especial cuidado, por el especial trabajo que se desempeña aquí en Rioja Alavesa de alta calidad, pero que no defendemos nosotros poner fronteras al vino. Creemos que en un mundo internacionalizado, en un mundo globalizado, la marca Rioja es una marca mundialmente conocida y para nosotros creemos que es garantía para nuestros viticultores, bodegueros y todas las personas que trabajan en el sector del vino. Al mismo tiempo, se puede compatibilizar estar en Rioja y seguir defendiendo una cualificación especial para estas bodegas que trabajan en esta zona de Álava. Para nosotros es muy importante este sector primario y además podemos defenderlo mejor porque los socialistas vascos, a diferencia de cualquier otro partido político, estamos presentes en todos los gobiernos. Cristina está en la diputación de Álava defendiendo esta posición. Estamos en el gobierno vasco y estamos en el gobierno de España y en la Unión Europea y eso es garantía y así se lo quiero explicar a todas las personas que trabajan en el sector primario aquí en Rioja la Besa, que los socialistas somos garantía de que a la Rioja la Besa le vaya bien, a los viñedos de Rioja la Besa no pierdan esa marca internacional que les da entrada en todos los mercados hasta en los más lejanos como el de China con la marca Rioja al tiempo que podemos defender sus especiales cualidades. Nosotros, como decía, no somos partidarios de poner fronteras, al contrario, de colaborar, de sacar lo mejor de todos para que juntos podamos crecer económicamente y prosperar en la vida, en nuestras empresas y en nuestras actividades económicas. Creo que ya hemos tenido experiencias suficientes en el pasado, en nuestro alrededor, estamos viendo el Brexit en el Reino Unido y nosotros no queremos que aquí haya un Rioja Brexit. Así que eso es lo que hemos venido hoy los socialistas vascos. Yo le agradezco mucho a la secretaria general y diputada foral de Álava, a Cristina González, que me acompañe en este recorrido por estos pueblos de Rioja la Besa y seguiré así hasta que empiece la campaña electoral. Así que, Esquerri Casco, muchas gracias. Es decir, en las iniciativas que hay en el Ministerio de la Agricultura, ¿se implica de alguna forma identificar o dañar el proceso de la eliminación de Rioja? ¿Desde el Partido Socialista de la Agricultura se apoyaría al Ministerio de la Agricultura y a acceder al Consejo de la Regulación? Evidentemente desde el Partido Socialista de Euskadi estaremos siempre porque los viñedos de Rioja-La Besa tengan su fortaleza dentro de la denominación de origen y creo que ahí es donde habrá que dar la batalla importante. Pero no creemos que la solución para que los viñedos de Rioja-La Besa de alguna manera se distingan por su calidad la vía sea la salida de la denominación de origen. Precisamente esa es la puerta de entrada de nuestros viñedos, de nuestros vinos en los mercados internacionales. A un chino será difícil explicarle Álava y viñedos de Álava, pero será más sencillo quizá explicarle Rioja, igual que para nosotros es más fácil entender vinos de California o burdeos. Así que esa es la apuesta de los socialistas. Una apuesta pegada al terreno porque yo creo que nuestros compañeros, aquí hay una buena representación de los compañeros y compañeras que trabajan a pie de calle en los pueblos de Rioja-La Besa y ese es nuestro mayor compromiso con la zona. Pues muchísimas gracias.